Muy buenos días y bienvenido a Toyota Android Reviews. ¿Estás pensando en gastar entre 250 y 300 euros en un nuevo smartphone? Pues hoy te traigo la comparativa entre el Moto G5 Plus y el Aquaris X de BQ. Vamos a ello. Vistos de frente, ambos parecen muy similares en dimensiones, pero el Aquaris X es 3,7 milímetros más corto y 1,3 milímetros más estrecho. De hecho, en el móvil de BQ el marco superior es notablemente menos pronunciado comparado con el Moto G5 Plus. En los dos la pantalla es de 5,2 pulgadas y cuenta con resolución Full HD con prácticamente la misma densidad de píxeles. Hay diferencias, el cristal que cubre el frontal, Dinorex y con acabado 2.5D en el Aquaris y Gorilla Glass 3 en el Moto G5 Plus. En ambos podemos elegir tener las teclas de Android integradas en la interfaz de usuario o bien utilizar las tres teclas táctiles en el móvil de BQ o la única tecla táctil y multifunción del Moto G5 Plus que además integra el sensor de huella dactilar. Que hallamos en el margen superior. En el móvil de Lenovo la cámara para selfies de 5 megapíxeles y apertura f2.2 está en la parte derecha y en el centro la pieza que hace de auricular y de altavoz. En el Aquaris X el LED de notificaciones está junto a la esquina izquierda. A continuación el flash, el auricular y finalmente la cámara para selfies con sensor Samsung de 8 megapíxeles y apertura f2.0. Tienen un peso similar 155 gramos para el Moto G5 Plus y solamente 2 gramos menos en el smartphone de BQ. Acabados de la cara posterior, el Moto G trae una superficie metálica mientras que en el Aquaris X se ha utilizado plástico. Eso sí, ninguno de los dos cuenta con una cubierta posterior. El móvil de BQ tiene en la parte posterior el sensor de huella dactilar y junto a la esquina superior izquierda la cámara con sensor Sony IMX298 de 16 megapíxeles y apertura f2.0. El Moto G5 Plus tiene una llamativa área de cristal en la que se emplaza la cámara de 12 megapíxeles con dual autofocus píxeles y apertura f1.7. En ambos hay un flash dual con temperatura de color. En el lado izquierdo del Moto G5 no trae nada destacable mientras que su oponente con un perfil de solamente 7,9 milímetros de grosor dispone del acceso a la bandeja doble metálica en la que alojar o dos tarjetas nano SIM o una nano SIM y una tarjeta micro SD de hasta 256 GB. En el lado derecho ambos cuentan con los mismos elementos, el control de volumen del sonido y el botón para apagar y encender la pantalla. En el lado superior el Aquaris X tiene el conector para auriculares y un micrófono de cancelación de ruido mientras que el móvil de Lenovo cuenta con el acceso a la bandeja en la que alojar de forma simultánea dos tarjetas nano SIM y una tarjeta micro SD de hasta 128 GB. Al fijarnos en el lado inferior el smartphone de la marca española cuenta con el micrófono principal en la parte izquierda, un puerto USB tipo C en el centro y el altavoz en la parte derecha. El Moto G5 Plus tiene el puerto micro SD en el centro y a su derecha el micrófono principal y el conector para auriculares. Mi Moto G5 Plus cuenta con Android 7.0 Nougat preinstalado, 4G CAT 6, GPS con gronaz, giroscopio y acelerómetro y conectividad Bluetooth 4.2, Wi-Fi y NFC. Capacidad de almacenamiento interno un total de 32 GB, aunque técnicamente quedan libres, para el usuario 24,5 GB. Por parte del Aquaris X se incluye ya Android 7.1.1 Nougat, conectividad Bluetooth 4.2, Wi-Fi y NFC, GPS con gronaz, es compatible con el sistema de navegación galileo, no falta giroscopio y acelerómetro y el total de memoria interna asciende también a 32 GB, quedando libres para el usuario alrededor de 24 GB. El smartphone de Lenovo permite escoger entre dos modos de color para la pantalla, mientras que el teléfono de BQ trae algo bastante más interesante, personalizar el color en el que se ilumina el LED de notificaciones según sea la aplicación que emite la alerta o mensaje. Se podrá escoger entre unos colores predeterminados o de una paleta de color, e incluso como parpadea el LED. Con los dos disponemos del mismo sistema para partir la pantalla en dos áreas independientes y de esta forma correr dos aplicaciones de forma simultánea. Habrá igualdad en el espacio que ocupen y con ello uno podrá por ejemplo ver un vídeo YouTube mientras al mismo tiempo se sigue una conversación por mensajería instantánea. El Aquaris X ya incluye por software un modo de pantalla luz nocturna por si es preciso relajar la vista y como ya adelantaba antes, en ambos se puede desactivar las teclas de Android integradas en la interfaz de usuario. Con el Moto G5 Plus simplemente pulsando sobre la tecla se escapa de una aplicación. Si pulsamos por un segundo se apaga la pantalla y si hacemos de nuevo lo mismo se vuelve a activar o desbloquear el teléfono si el sensor de web dactilar está activo. Deslizando el dedo de derecha a izquierda se activa la acción de retroceso y finalmente si deslizamos el dedo de izquierda a derecha se accede a las tarjetas con las aplicaciones abiertas. Con el teléfono de Lenovo se manejan los gestos especiales mediante la aplicación Moto. ¿Cuáles destacaría yo? Sacudir el teléfono para activar y desactivar el flash tercero para que haga de linterna o ladearlo para lanzar la función de cámara aunque la pantalla esté en reposo. En este canal ya tienes un tutorial específico sobre todos los gestos disponibles. Con el Aquaris X se puede apagar y encender la pantalla con un doble tap sobre el cristal. Tanto uno como otro también permite lanzar la aplicación de cámara pulsando dos veces sobre el botón lateral de apagado y encendido de la unidad. Y al igual que con el Moto G5 Plus en el móvil de BQ se puede activar una opción para que al agarrarlo se muestre en pantalla las notificaciones pendientes de revisar. El sensor de web dactilar tiene una ubicación distinta en cada uno de los dos terminales. En la parte posterior en el Aquaris X y en la parte frontal en el Moto G5 Plus. ¿Cuál es mejor localización? En la práctica teniendo en cuenta que suelo tener el teléfono sobre la mesa prefiero el móvil de Lenovo porque es más fácil revisar las notificaciones sin tener que agarrarlo. ¿Qué sensaciones me han dejado ambos dispositivos en lo relativo a autonomía? El Aquaris X integra una batería de 3100 mAh y el Moto G5 Plus una batería de 3000 mAh de capacidad. Pero mis mediciones habituales, habiendo fijado el nivel de brillo de pantalla al 75%, me han revelado que en juegos el consumo de energía está igualado aunque no es el caso al reproducir vídeo. 80 minutos en vídeos de YouTube en Full HD restarán hasta un 20% de energía en el móvil de BQ y hasta un 15% en el de Lenovo. En cuanto a la capacidad de recuperación de energía, el cargador del Aquaris X permite obtener un 50% de nivel de carga tras 30 minutos y el cargador del Moto G5 Plus permite alcanzar un 61% en apenas 1 hora y 6 minutos. Si nos centramos ahora en el apartado de rendimiento, el test de benchmark de Antutu ha trazado mejor el Aquaris X con 66.136 puntos, mientras que el Moto G5 Plus se ha quedado con 62.725. Ello se debe principalmente al efecto de la CPU. En todo caso, con ambos se pueden explorar páginas web con plena fluidez y excelente respuesta al gesto. Al jugar a Real Racing 3, el móvil de Lenovo se ha comportado francamente bien y no esperaba menos por su configuración de hardware 3 GB de RAM, GPU de Reno 506 y un procesador Snapdragon 625 de 8 núcleos hasta 2 GHz que, a pesar de ser de 2016, sigue pareciéndome una estupenda opción. ¿Qué impresiones me ha dado el Aquaris X? Muy buenas también en juegos, más en esta ocasión tenemos una nueva generación Snapdragon 626 de 8 núcleos hasta 2,2 GHz, la misma GPU Adreno 506 y también 3 GB de RAM. Durante las pruebas iniciales tuve algunos tirones con el juego que veis, pero no era culpa del hardware. ¿Qué altavoz suena mejor? Para mí, el del Moto G5, pues equilibra mejor medios agudos y graves. En comparación, en el móvil de BQ se ensalza demasiado los agudos. Además, el hecho de que en el móvil de Lenovo el altavoz esté en la cara frontal es un plus pues el sonido es más directo en juegos y al reproducir vídeo y no se tapona la salida del sonido con la mano al agarrar el terminal. De nuevo, para una comparativa, vuelvo a hacer uso de unos auriculares Plantronics, marca que llevo usando desde hace más de un año y por eso la recomiendo. En esta ocasión he utilizado los BABY500 conectados por cable y como conclusión decir que el sonido no difiere mucho de uno a otro smartphone. Me ha parecido extraño que no hubiera tecnología de sonido Dolby en el móvil de BQ y tampoco ajustes de audio por software. El Moto G5 Plus sí cuenta con algunos extras para manejar mods de sonido predefinidos, aunque es algo que yo no aprovecharía. Tanto uno como otro cuentan con una aplicación de radio FM para poder sintonizar tus emisoras favoritas solo conectando unos auriculares por cable. Con el Moto G5 Plus se puede prescindir de ello, pero la calidad quizás no sea la mejor posible. ¿Qué pantalla crees que será mejor? En el móvil de la marca española se presume de un panel LDPS y tecnología Quantum Color Plus, aunque reproduciendo el mismo contenido me parece que ambos cuentan con una definición de imagen igualada. Eso sí, en algunas secuencias el Aquaris X contará con un tono de color más subido, incluso aún ajustando el panel del Moto G5 para mostrar colores más vivos. Para ser franco, este apartado no lo tendría en cuenta a la hora de elegir entre ambos móviles. En la cara delantera, el Aquaris X trae una cámara con sensor Samsung de 8 megapíxeles y apertura f2.0, mientras que aquellos que se decanten por el Moto G5 Plus dispondrán de una cámara con sensor de 5 megapíxeles y apertura f2.2. ¿Cuál proporciona mejores resultados? Tras revisar primero la parte correspondiente a fotografía, tengo muy claro que prefiero el Moto G5 por los tonos de los colores y porque la definición de la imagen se mantiene en todos los planos. ¿Qué vemos al darles la vuelta? En el Moto G5 Plus una cámara de 12 megapíxeles con dual autofocus píxeles y apertura f1.7, mientras que BQ ha confiado en un sensor Sony IMX298 de 16 megapíxeles, apertura f2.0, enfoque por detección de fase y óptica largan de 6 elementos. Con las aplicaciones de cámara de ambos se dispone de un accesible ajuste del nivel de predicción. No faltarán algunos modos de cámara accesibles desde el vértice superior derecho de la pantalla. En el móvil de BQ se puede activar una cuadrícula que siempre viene bien para el encuadre y con un gesto se puede cambiar a más modos de captura. Tanto el Moto G5 Plus como el Aquaris X cuentan con modos de cámara avanzados para el ajuste del nivel de exposición, valor ISO, balance blancos, tiempo de exposición y enfoque manual de los elementos de la escena, que es básico para capturas a corta distancia de un objeto. El teléfono de BQ cuenta con algo que gustará mucho al aficionado a la fotografía, poder almacenar una copia de la foto en formato DNG para una edición con PC y con una herramienta como Adobe Photoshop. ¿Cuál de los dos se impone en fotografía y grabación de vídeo? En primer lugar decir que con el Moto G5 Plus se cuenta con la opción de fijar una resolución máxima de 12 megapíxeles, mientras que con el móvil de BQ se llega a un máximo de 16 megapíxeles y se conserva un ratio imagen 4 tercios. Lo curioso es que en ratio imagen 16 novenos el Aquaris X pierde bastante resolución y cae hasta los 8 megapíxeles, 1,1 megapíxeles menos que lo obtenido con el smartphone de Lenovo. Claro está, si no se tiene la oportunidad de comparar puede que no se note, sin embargo lo que me gusta del móvil de BQ es que oscurece un poco más las áreas con sombra y realza el contraste. Por supuesto es una cuestión de gustos, la cámara del Moto G5 Plus es más luminosa. Estas fotos de noche las he recogido en modo automático y aunque el smartphone de BQ suaviza las áreas oscuras, considero que utilizando un modo de cámara manual, el teléfono de Lenovo puede dar más de sí. ¿Qué sucede si se graban secuencias de vídeo de noche? El Aquaris X define mejor los elementos de la escena, aunque no he podido evitar fijarme en que ha habido varias correcciones de enfoque durante la grabación de las muestras comparativas. Por otro lado, con buenas condiciones de iluminación y teniendo en cuenta que he grabado en Full HD a 30 fotogramas por segundo, lo que he observado es que con el Moto G5 Plus se aprecia una luminosidad mayor de lo normal. Si claro está, lo comparamos con las mismas secuencias pero tomadas con el Aquaris X, donde los colores son más intensos y existe un mayor contraste. Calidad máxima con ambos móviles, 4K a 30 fotogramas por segundo. En la descripción del vídeo tienes los enlaces a las fotos y vídeos de muestra recogidos durante la comparativa. Pues hasta aquí la comparativa entre el Moto G5 Plus y el Aquaris X de BQ. Dos smartphones cuyo precio oficial es de 280€, pero si como yo aprovechas una promoción Flash, te puedes llevar por ejemplo el Moto G5 Plus por 242€. Del teléfono de BQ me gusta el hecho de poder personalizar el color de ley de notificaciones en función de la aplicación que recibe el mensaje o que emite una alerta. Y del teléfono de Lenovo me gusta el hecho de tener el sensor de huevo dactilar en la cara frontal. Pues si tengo el teléfono sobre una superficie, pues será más cómodo el echar un vistazo a las nuevas notificaciones entrantes. ¿Con cuál de los dos te quedarías? ¿BQ Aquaris X o Moto G5 Plus? Puedes dejar tus impresiones como siempre en la sección de comentarios.